Pantamata Si mangáate una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena Cuando estorian el publicito que te info suena Si mangáate una pinta nueva Ya andes loquera Tienes tu cartera llena Lo repare a la policía Que tipo suena montato 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 Lo repare a la policía Que tipo suena montato 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 Tu mala yo soy el final de telenovela Ella me quiere ver no importa como sea No importa donde sea Me llama Santa Cruz Porque me le meto piso y menea Menea, menea Póngelo pa' atrás como placa Dale sin pena Menea, menea Hoy te voy a matar con Manuel Llámame con Corduela Montato 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 La calle prendía Montato 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 Monta, 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 monta Monta, monta, monta No le padre a la policia que te puedo suena monta Monta, 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 monta M-O-O Monta a M-O-O Monta a M-O Monta Oh, 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 oh. What's up? Dick's on. What's up? Dick's on. Yeah, camisa de fuerza, la risa más sicaria. Jajaja. oye al patre ó se cambaste una finta nueva y ande loquera oye tiene tu cartera llena se parean al policieto que tipo suena se mangaste una finta nueva y andes loquera Tienes tu cartera llena Lo le pare a la policía Que tipo suena montato Monta, 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 monta Monta, montato Monta, monta, monta Lo le pare a la policía Que tipo suena montato Monta, 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 monta Monta, monta, monta Montato Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta, monta, monta Monta, 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 monta Monta, 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 monta Monta, 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 monta Monta, 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 monta Menea, menea, pónmelo pa' atrás como placa, dale sin pena. Menea, menea, hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Corduela. La calle prendía, prendía, prendía. Contrato, contato, 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 contato. Tocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocatocat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!